¿Se ha dado cuenta de la cantidad de spots políticos que hay en radio y televisión? ¿Recuerda alguno del PRI? Tal vez este. Nos importa tu opinión sobre empleo y otros temas, porque en el PRI, primero México, primero tú. ¿Alguno del PAN? En el PAN, estamos en acción para cambiar la historia de millones de niños y jóvenes, apoyando el programa Oportunidades, que protege su economía para que puedan estudiar. PAN, acción responsable. ¿Tal vez alguno del PRD? ¿La reforma petrolera salió sin privatización? No, Mariana, se dice sin privatización. Bueno, el tema es que el PRD puso la mayoría de ingredientes para la reforma. ¿Con estos spots qué mensajes están mandando los partidos? ¿Qué nos quieren decir? ¿Nos podrán convencer? Con lo que hemos visto y oído hasta ahora, ¿qué podemos esperar de esta campaña? Y aún más importante, ¿qué les puede esperar a los partidos el día de la elección? Todo esto en tercer grado. Comenzamos. Ciro, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es lo que nos quieren decir los partidos políticos? ¿Con qué te quedas? ¿Tú los podrías haber recordado sin esta ayuda? Difícilmente, difícilmente, porque yo creo que estoy haciendo lo que la mayor parte de los televidentes. Cuando entran los spots te vas a buscar otra cosa en la televisión. Pero bueno, yo no veo, lo que sí te quiero decir es, no veo nada que atraiga la atención. ¿Ves que cualquiera de estos mensajes, por sí solo en combinación con los otros de uno u otro partido, pueden impactar a la opinión pública y definir una decisión de voto? En absoluto. En absoluto. Los ves absolutamente irrelevantes. Los veo absolutamente, total y absolutamente irrelevantes. Para mí no, porque no me dicen absolutamente nada, Leopoldo, ni uno, ni otro, ni otro. Y ver a él, al querido Jesús Ortega, hablar con el papel del lobo, bueno, bueno, como si, claro, la niña, una niña que por mí la niña le mando besos, pero la niña, Chucho le habla como si fuera topollito. No, pero, sí. A ver, yo lo que veo es que no dicen nada. Ese es el problema, es que no dicen absolutamente nada. No, no, a ver, espérame, déjame. Creo que está complicada la lectura, Polo, de verdad, o sea, porque ves un spot de 20, 30 segundos, está partida la pantalla a la mitad, te ponen un antes y un después, no queda claro, no se ve claro el antes, no se ve claro el después tampoco. Creo que no cumple con el objetivo. Adela, si me permite, estamos viendo unos spots ñoños. Sí, sobre todo el del PRD, ahora es ñoño. Que no transmiten nada, que no dejan ninguna emoción, que no provocan nada más que olvido. No, es lo que estamos viendo, y además, ya me imagino yo a esos productores tan contentos. Eso se lleva todo, ¿no? Se le va a hacer todo en estos casos, ¿no? Bueno, entonces tú dices que no dicen nada. Yo digo que a mí no te dicen nada. ¿Tú, Ciro? El que tenga muchísimas ganas de verlos, porque de verdad, lo que sí se requieren, porque sí se requieren muchísimas ganas, porque sí son ñoños. ¿Tú crees que pueden mover una voluntad, pueden llevar a definir una intención de voto? Pues yo creo que no. ¿No tú? No. Y creo que el único que cumple con el objetivo es el del PRD, por el efecto de record... O sea, lo recuerdas, pero a la inversa, por malo. Así es lo que le llamarían los publicistas. Hay uno del Partido Verde que dice, la crisis, no sé qué, habla algo de la crisis, y luego dice, nosotros, el Partido Verde, tienen la solución. Próximamente. Próximamente. Solo le falta decir, solo en cines. Sí, próximamente en su cine favorito. Yo les traigo una, pero me la tienen que correrse la día. Ah, sí, ya, ya, ya la tenemos. A ver, ¿por qué no nos la corren rápidamente? Yo aplaudo, aplaudo. Un spot del PAN en Sonora. En Sonora. Para la candidatura a gobernador. A gobernador, por el partido. Lo van a retirar. ¿Y cuál es esto? ¿Qué tiene que ver con la agenda? Yo creo que eso lo estaremos viendo en los próximos días. A nivel de los estados, de los seis estados donde hay gobernadores. Sí, y yo aplaudo porque eso es un spot efectivo y efectista. Joaquín López Obría. ¿Sabes qué? Que todos estos genios de la producción y la creatividad de los partidos deberían buscar que hizo esto. ¿Es que eso tiene recordación? Sí. Es que eso tiene recordación, es fresco, tiene mensaje y es tan bueno que, ¿sabes qué me temo, Leopoldo? Que estos puritanos lo vayan a sacar del aire. A ver, este anuncio es tan bueno con Ea, Ea, el prínse tambalea, que además es una rima perfecta. Ya todos nosotros sabemos. Canta, ¿no? Canta, Ea, Ea, Ea. Y los todos siguen bailando. A ver, ahorita, ahorita, todos juntos. Ea, Ea, Ea. No, 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 claro, lo esperamos la próxima semana en este mismo espacio para un nuevo debate entre los periodistas que día a día le dan la noticia. Y los dejamos con el spot. Ea, 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 el prínse tambalea, aunque el prínse desmorona, porque el chito va a ganar.